Mujer, venga, yo le digo una cosa a mujer. Mujer, usted sí se siente, usted sí sabe que usted es un milagro. Usted sabe, mujer Juanita, usted sabe que usted es un milagro con propósito. Mujer, usted es un milagro con propósito. Y no estás aquí por casualidad. Usted y yo no estamos aquí por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Aquí existe una cosa que se llama la sincronicidad. Y resulta que usted está aquí porque tienes una misión muy importante y es trabajar la sincronicidad. Ay, tan bella. Ay, tú eres hermosa, yo te amo. Hola, ¿cómo está mujer? Hola, mujer hermosa. Mujer hermosa. La mujer del futuro, mujer hermosa, divina, preciosa, mujer divina. Mujer divina, mira, en resumen, eres un milagro con propósito. Pero dígame la verdad, ¿usted sí se siente que usted es un milagro con propósito o usted se está sintiendo que no, que le hace falta, no sé qué, la quinta pata del gato para usted ser feliz? Si usted no se siente feliz, mi algoritmo escribe por acá por mensaje privado o debajo de aquí del video y me dice, Marimelda, yo no me siento... Hola, ¿cómo está mi luz hermosa? Dígame, Marimelda, yo no me siento un milagro con propósito. Yo no me siento un milagro con propósito. Y me va a dar 10 razones para las que usted no se siente un milagro con propósito. Y esas 10 razones las vamos a trabajar durante el próximo reto que va a ser de 45 días. Así que si quieres ser parte de ese próximo reto de 45 días donde vamos a trabajar la percepción, vamos a trabajar esa forma de percibir la vida. Mujer, a mí me mandaron a decirle que usted es un milagro con propósito. A mí me mandaron a decirle que usted no está aquí por casualidad. A mí me mandaron a decirle que la sincronicidad es la ley de la unidad. Me mandaron a decirle que el propósito y la intención es que usted encuentre el equilibrio. Eso me mandaron a decir a mí. Y me mandaron a decir que usted tiene que encontrar el equilibrio en amor y en unidad. Pero que para llevar a cabo ese pensamiento sincrónico, entonces me estás diciendo, Marí Melda, es que yo no sé cómo se piensa sincrónicamente. Marí Melda, es que yo es la primera vez que la estoy viendo a usted y yo no tengo idea de nada de pensamiento sincrónico. Yo no tengo nada de idea de percepción. Yo no sé nada de unidad y de amor. Yo no sé nada, porque yo es la primera vez que la veo en la vida. O llevo con usted mucho tiempo, pero yo no me siento que yo he avanzado nada. O es que he estado tan ocupada con mi vida cotidiana que yo no he podido llevar a cabo el plan divino de Dios. Bueno, entonces, precisamente, para eso estamos aquí, para que nosotras trabajemos eso en el próximo reto. ¿Qué es lo bueno de los retos? Que en cada reto que nosotros hacemos, vamos encajando todo lo que aprendimos en el reto anterior o en este reto. Hoy voy a hacer también un resumen, porque mientras más claridad yo le dé al cerebro de lo que aprendí en este reto, me va a prestar neuronas para el siguiente reto. Y entonces, el siguiente reto se llama, cambia tu percepción y crea milagros en tu vida. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo se va a llamar el próximo reto? Cambia tu percepción. Vamos a mirar a ver cómo se va a llamar el reto. ¿Qué día es hoy? El día número 44. Día número 44. Mujeres, ya llevamos 44 días. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿A usted no le da mucha alegría? ¿A usted no le da mucha alegría saber, hola, llegó Luisa? ¡Qué alegría! Usted sabe qué rico me encontrar en el camino de este crecimiento, mujeres tan hermosas como Luisa, mujeres tan hermosas como Luz, mujeres tan hermosas como Isabel, mujeres tan hermosas como Adriana. Y nosotras nos estamos acompañando. Si usted se siente sola, venga pa'cá. Venga pa'cá. Vea, ya Toni vino pa'cá. ¡Ay, no! Ya se va a acabar el reto. Pero ¿sabe qué es lo más bacano, muchachas? Que es que este reto no tiene fin. O sea, terminamos un reto de 45 días, formamos neuronas y vamos por más. Porque esto es una red neuronal. Las redes neuronales son muchas, billones, billones, millones, millones de neuronas que nosotros tenemos. Y esas neuronas... ¡Llegó Isabel! ¡Qué alegría! ¡Oh! ¡No! ¡Isabel! ¡Qué alegría! ¡I love you so much! Me encanta ver a Isabel acá en el grupo. Si ustedes supieran la alegría que me genera Isabel. Esa Isabel, para mí es un reto. ¡Ay, está linda! Bueno, entonces, lo bacano es que cada red neuronal que nosotros vamos formando... Porque acuérdense que las redes neuronales se forman durante 45 días. Está comprobado científicamente por los científicos y por la neurociencia. Yo no soy ni lo uno ni lo otro. Pero sí, soy una mujer que es estudiosa y que practica en su vida diaria y en su rutina diaria lo que aprende de los científicos. Para eso tenemos un equipo de científicos. Entonces yo diría, ve a Isabel, le tenemos un equipo de científicos que están investigando cómo hacer para que su vida cambie y su vida sea un milagro. ¿Qué le parece eso? ¿No le parece muy bacano? ¿No le parece muy bacano que tenemos un grupo de neurocientíficos, de neurociencia, un grupo de psicólogos, un grupo de epigenéticos, un grupo de... No, mejor dicho, aquí tenemos la ciencia trabajando a nuestro favor. ¿Para qué? Para ayudarnos. ¿Para qué? Para que podamos aprender. Y entonces nosotros, lo único que hacemos nosotras es que somos mensajeras de una información que el científico se mete horas y horas y horas de trabajo en los laboratorios averiguando cómo funciona la mente. El científico se mete en el laboratorio averiguando cómo funcionan los bioquímicos de la mente, del cerebro. Y luego nosotras lo que hacemos es recibir la información y aplicarla en la rutina diaria. Y además tenemos los siete dones del Espíritu Santo que nos están ayudando a que nosotros podamos procesar la información. Entonces, la verdad que estoy muy contenta. Cada día me siento más feliz porque cada reto lo quiero más. Yo amo este reto. Entonces, listo, vamos a mirar. Tony, Tony, es que te estás acostando encima de... Venga, venga. Es que Tony se está sentando... Ay, Dios mío, Dios mío. Quédese aquí. Muchacha, es que Tony se sienta encima de los cables y me desconecta el intermedio. Ay, Dios mío, ayúdame, señor bendito. No se meta ahí. No, no, ahí no, papi. Vea, ya, vea. Vea. Venga, vea. Vea. Mire. Siéntese ahí. Ustedes saben que es Tony metido aquí debajo. Ay, señor bendito. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Ven, señor Jesús, ayúdame para que Tony no me ayude a generar eso. Vamos a empezar el próximo reto. Bueno, ya le encontramos reto, el nombre del próximo reto y se llama... Cambia tu percepción. ¿Quiénes van a empezar el próximo reto? Yo. Eso, vamos, vamos, vamos. ¿Quiénes comienzan el próximo reto? ¿Quiénes, vamos a ver, quiénes comienzan el... ¡Dios mío! ¿Quiénes comienzan el próximo reto? Yo... ¿Quiénes comienzan el próximo reto? Yo voy a generar eso. Ok. Por aquí me están diciendo, Marimeida, yo nunca he participado de un reto y entonces... No, no se haga aquí Tony, quédese allá. Mira, yo nunca he participado de un reto, entonces... Muchachas. Lo que es uno peinase para un lado que no está acostumbrado. Me dicen por aquí, Marimeida, es que yo no sé... Yo no estuve en el próximo, en el reto pasado, o yo estuve, pero he entrado unas veces y otras veces no. Bueno, entonces, vea, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo hoy le voy a hacer un resumen de los últimos 45 días, de los últimos, perdón, 44 días de lo que aprendimos. Y voy a tratar de hacérselo en 5 minutos y me voy a proponer ese reto de resumir en 5 minutos. Si usted quiere, quédese aquí 5 minutos más y yo le resumo. Y ya se le quita la percepción de que como no estuvo en el reto anterior, no puede empezar el siguiente. Usted puede empezar el reto a la hora que quiera, mi amor. ¿Sabe por qué? Porque su cerebro le va a prestar neuronas el día que usted diga, sí, quiero hacer otro reto. Ah, pero es que me falta mucho conocer. Tranquila, que aquí estamos trabajando todos los días para repetir y repetir la información. Y de esa manera el cerebro la va procesando, ¿ok? Entonces, quédese ahí que le voy a hacer un resumen de lo que vimos en el reto de trabajar con amor y unidad. 5 minutos. ¿Quién? Cuéntenme los minutos, por favor. Ay, quiero, 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 quiero participar. En 5 minutos. Cuente, cuente. Voy a ponerle el cronómetro. Restablecer. Iniciar. En el reto de la semana, en los últimos 45 días, lo que aprendimos es a trabajar con amor y unidad. ¿Y qué se necesita para trabajar con amor y unidad? Se necesita tener un pensamiento sincrónico. Se necesita tener un pensamiento sincrónico con el perro para que no se me entré acá. Dios mío, ayúdame, señor. Tengo al perro que quiere estar aquí adentro. Y yo quiero tener un pensamiento sincrónico que en 5 minutos voy a decir lo que quiero. Tengo que tener una intención clara de qué es lo que yo quiero. ¿Qué bioquímicos quiero generar durante mi día? Porque yo ya sé que mis bioquímicos, si yo genero cortisol, si yo genero adrenalina, si yo genero oxitocina. Todos los bioquímicos que mi cerebro lee cuando ve los mensajes. ¿Qué mensajes interpreta mi cerebro? Y entonces yo tengo que prestar atención a eso que yo definí. ¿Sabe qué quiero sentir? Amor por Dios. ¿Sabe qué quiero sentir? Estar enamorada de Dios. Amarlo. ¿Amarlo para qué? Para que mediante el amor mi mente pueda leer los mensajes que tiene Dios para mí. Y yo pueda generar bioquímicos que alteren mis células. Oiga pues, si ojo lo que le estoy diciendo. Yo tengo que tener una intención. ¿Cuál es la intención? Y saber durante el día amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué? Porque a usted le conviene. Porque el amor todo lo disuelve. Porque el amor todo lo puede. Y cuando usted ama a Dios, automáticamente se ama a usted. Y automáticamente ama al prójimo. Y cuando usted ama, usted genera oxitocina. Y todo lo que termina en inna. Y entonces usted empieza a generar en sus células un cambio. Entonces usted me le va a prestar atención todo el día a eso. Oiga, ¿ahora qué me voy a levantar? Amar a Dios, mi amor. ¿Y usted cómo va a amar a Dios? Pues pregúntele a Él. Dios, ¿cómo te amo? Dios, dime cómo te amo. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar? Que la intención más el milagro van del amor. Y los milagros aparecen cuando usted tiene la intención firme y clara de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque el amor todo lo disuelve. Y entonces usted, ¿qué tiene que hacer, mi amor? Cambiar la percepción. Usted tiene que cambiar su percepción. Encontrar el otro lado del seis. Ah, no, pero es que aquí dice seis. Y mi amor, pare, se voltee, se mueva, se tome acción. Porque solamente cambiando de posición usted puede ver el otro lado. Usted no puede ver el otro lado diciendo, es que yo veo un seis. Sí, es que es un seis. Sí, pero movete, parate, a ver, parate, ay, ay, de sí. Oíste vos, ¿qué estás viendo? Ah, claro, es que vos ves desde este lado. Entonces, claro, ya te entiendo, ya te comprendo. Entonces, puedo equilibrar. Puedo equilibrar, puedo equilibrar ese dolor, puedo equilibrar ese miedo, puedo equilibrar esa angustia, puedo equilibrar esa inseguridad, esa ansiedad, esa amargura, esa depresión, ese sentirte sola. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Le cuento un chisme. Venga, yo le cuento un chisme, mi amor. Lo que hace que yo me enamoré de Dios. Yo ya no me siento sola. ¿Sabe por qué? Porque Él me acompaña y porque yo me siento acompañada con un ejército así grande. ¿Y entonces, sabe qué? Porque me conviene y yo ya no me siento sola. El ser humano, por naturaleza, es sociable. El ser humano, por naturaleza, los animales, vea, Toni, quiere estar aquí conmigo. Es la naturaleza del ser humano. ¿Pero sabe qué? Cuando amo a Dios, no me siento sola. No sientes ánimos. ¿Sabes por qué no sientes ánimos? Porque tu cuerpo está enfermo, tus células están enfermas. Pero cuando tienes la intención de amar a Dios, el amor genera un mensaje en el cerebro y estás segregando unas sustancias que se recorren por todo tu cuerpo y tu ADN se modifica, comprobado científicamente. Y entonces, ¿para qué te preocupas sin motivo si lo más importante es tu cuerpo y tu vida con el que vas a salvar tu alma? ¿Para qué te preocupas sin motivo? Dímelo. ¿Para qué te preocupas sin motivo si lo único importante es tu vida y tu cuerpo? Y hasta las aves del cielo Dios las mantiene. Entonces, ¿no la va a mantener a usted, mi amor Juanita? No, 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 no me diga eso. Y cuando tengo un pensamiento negativo, viene la palabra y le dice, no señora, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, excuse me. Y voy a trabajar la unidad y sí, tengo aspectos negativos, tengo miedo, pero ¿sabe qué? Estoy con Dios y Dios me da fuerza. Tengo miedo, sí, pero confío en Dios. Y Él me ayudará a levantar mis alas como un águila para que yo pueda volar tan alto, tan alto, que no me alcance ese miedo. Porque cuando uno tiene miedo, hay tres opciones. O te escondes, o sales huyendo, o te paralizas. O, perdón, o atacas. Pero entonces, ¿sabe qué? Como ya somos águilas, volamos. Y entonces, cuando usted vuela, ya no tiene miedo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener una unidad. Voy a tener una unidad. Voy a cambiar mi percepción. Y cuando usted cambia su percepción y usted dice, sí, ya me doy cuenta que yo soy un milagro con propósito. Vine a cumplir un plan divino de Dios en unidad, en amor, en equilibrio. Claro, claro. Es que hace tiempo lo sabía, pero no sabía cómo decirlo. No sabía, no lo entendía. Yo sí decía que yo había venido a esta tierra a hacer algo, pero ya entiendo, claro. Y todas nosotras somos un milagro con propósito. Usted, Juanita, es un milagro con propósito. Lo que pasa es que su percepción está tapada por la depresión. Su percepción está tapada por el miedo, por la inseguridad. Pero ¿sabe qué? Vamos a reprogramar su ADN cuántico. Y vamos a hacer un cambio de conciencia y vamos a trabajar con la mente de Dios. Llevo ya seis minutos. ¡Oh, my God! Muchachas, ¿cómo les pareció el resumen? Cuéntenme a ver. ¡Wow! Pero ¿dónde lo meto? Es que ¿dónde meto al perro? Véanlo, aquí está, véanlo. Véanlo dónde se puso, véanlo. Véanlo. Ah, no se ve. Pero ya, ya se, ya se, ya se organizó. Bueno, muchachas, eso fue todo por hoy. Ese fue el resumen. Cuéntenme cómo les pareció el resumen. Me quedó faltando. ¿Quieren que les dé otro poquito? Que me quedó faltando otro poquito. Es que estoy tan emocionada porque estoy tan contenta porque estoy generando tantos neurotransmisores en mi saliva. Me siento contenta, me siento feliz, me siento agradecida. Ahorita fui al Santísimo. ¿Sabe qué? Primera vez. ¿Quieren saber chisme que le dije yo en el Santísimo Adiós hoy? ¡Listo! Yo te sincronizo. ¡Por favor! ¡Por favor! Ya. ¡Ay, no te escucho! Ayer me quedé tonta con el video de la noche. ¿Verdad? Cuéntame, Luz, ¿qué aprendiste? ¡Qué rico! Calma, respira y tome agua. ¡Ay, eso sí que yo me estoy volviendo experta en respirar y tomar agua porque es que con este perro... Muchachas, me falta todavía otros cinco minutos de resumen. ¿Lo quieren o no lo quieren o no lo quieren? Otra cosa, ¿quieren o no quieren el chisme que hoy fui al Santísimo a darle gracias y quieren saber qué hable con él? ¿Usted quiere saber qué hable yo con el Santísimo hoy? Adivinen, ¿qué le dije yo a él hoy? ¡Ay, yo quiero que me pregunten! Yo quiero que me digan, sí, Marimelda, qué chisme, chisme. ¿Qué le dijo al Santísimo a usted hoy? ¿Qué fue a decirle? Bueno, lo que primero leo aquí lo cuento. Vamos a ver qué me escribieron porque es que esto es bueno, es con chisme. Aquí dice, me gustó mucho cuando aprendemos a vivir en amor y unidad, enamorarnos de Dios, generando exactamente, eso me encanta, oxitocina diaria, mirando con nuevas perspectivas. Luisa, ¿sabe yo qué aprendí en este reto? Me voy a enamorar de Dios, enamórese de Dios, enamórese de Dios, enamórese de Dios. ¿Y sabe qué? Dijera de ser celosa. ¡Ah! Eso sí me gustó mucho porque estoy una mujer celosa matando ahí los moscos al marido. No, 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 yo no estoy para eso, mi amor, yo no estoy para eso. Yo creo que mi marido debe estar asustado. Debo decir, a María Inés la perdimos. Ay, porque me conseguí un nuevo novio y no soy celosa y lo comparto con todas. Así de simple, mi amor. Eso. Si quiero saber, eso, chisme, chisme, es que eso es lo más bueno de todo. Me encanta. Del video de anoche creo que veo diferente al año, a ver, del video de anoche creo que yo veo diferente a lo de los demás. Veo lo que está programado en mí, perfecto. Me encanta, me encanta. Luz, y este video próximo vamos a trabajar la percepción. Es muy importante. Bueno, ¿quieren chisme? Bueno, el primer chisme que tengo es que, primero que todo, estoy muy, muy agradecida con Dios. Muchachas, ustedes no saben. La, es que me da una cosa así tan grande porque estoy viviendo una etapa de mi vida que yo nunca había vivido. Soy una mujer muy racional. Soy una mujer muy, muy, muy de, pues, como para uno escribir. Es una mujer muy racional. Yo soy una mujer racional y yo todo lo quiero saber y todo quiero entender por qué. Y por qué yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué yo tengo que amarlo a usted? Dígame. Y soy así, así soy. Y le digo, Dios, dígame por qué yo lo tengo que amar a usted. Y entonces yo no lo quiero amar porque yo no sé cómo se ama. No sé, es como algo invisible que yo no sé cómo amarlo. Pero pidiéndole a Dios y diciéndole, Dios, dígame cómo lo amo. Dígame por qué yo lo tengo que amar a usted. Dígame para qué yo quiero amarlo a usted. Dígame qué me gano yo amándolo a usted. Dígame. Porque es que yo quiero que mi esposo me ame, pero mi esposo es indiferente. Yo quiero que mis amigas me amen, pero mis amigas tienen unos genios y unos temperamentos bien difíciles. Yo quiero que mi jefe me ame, pero mi jefe está estresado y es muy gritón. Yo quiero que mi hijo me ame, pero es que mi hijo tiene novia, tiene 20 años y vive en otro mundo. Yo quiero que el perro me ame, pero que no se me meta dentro de la silla acá y que a veces el perro me desespera y yo quiero que mis clientas me quieran, pero es que ellas a veces están muy ocupadas. Y estoy buscando en todas partes y yo no sé cómo amarte y cómo encontrarte. Y yo sé que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, amarás al prójimo como a ti mismo, pero tengo 53 años y yo no he logrado entenderte, Señor. Honestamente, no he logrado. Y entonces resulta que me puse a escribir este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y entonces encontré que yo tengo que reprogramar mi ADN cuántico y encontré que en los 45 días yo reprogramaba y creaba nuevas neuronas y nuevos caminos neuronales y dije, listo, venga pues mi amor. Y resulta que en cada reto yo aprendo algo diferente. Y resulta que en este reto de amor y unidad aprendí que lo más importante en mi vida es Dios. Aprendí que lo más importante en mi vida es Dios sobre todas las cosas materiales que existen en el universo. Y aprendí que la batalla que yo estoy luchando en este momento no es contra carne y hueso, sino contra principados, gobernantes, espirituales, que sabe que yo con mi carne no puedo luchar y que yo le digo, sabe que mejor Dios, vea, me rindo, la divinidad está conmigo y lucha usted por mí, mi amor, porque esto está muy duro aquí abajo. Y sabe que me va a enamorar de usted porque este hombre que tengo no me quiere, porque este hombre que tengo está muy indiferente, porque este hombre que tengo odio a los hombres mujeriegos a través de mi padre, porque mi padre, y tengo mucho odio y tengo mucha rabia dentro de mi corazón. Y así como yo estoy, lo único que yo estoy proyectando en el afuera con este espejo, lo único que yo estoy viendo en el afuera es un programa de hombres infieles. Estoy viendo un programa de mujeres que mueren de depresión, estoy viendo un programa de mujeres que no se quieren, estoy viendo un programa de mujeres que se desvalorizan, estoy viendo una madre que murió de cáncer y eso me duele en el alma, y a mí me duele, eso, me duele muchísimo, y me duelen esos hombres, no los quiero, odio a los hombres mujeriegos, los odio. María Menda, pues usted está hablando de amor y unidad, por eso, por eso, por eso estoy hablando de amor y unidad, porque resulta que yo tengo un programa que odia a los hombres mujeriegos, para mí son unos ineptos. Para mí un hombre mujeriego es como, a ver qué les digo yo, como que creen que nosotras, que ellos todavía son, oh, oh, el oso grande, o el mono allá que almacena monas y las monas con miedo, para criarle los hijos, y el mono ahí, ah, porque nos va a defender. No, mi amor, pasamos esa época, qué pena, no estamos en esa época, estamos en la época donde las mujeres piensan, donde la mujer habla, donde la mujer tiene criterio y personalidad, y donde la mujer, por miedo a que se lo coma un animal en la selva, se aguanta un mono, qué pena me da, pero usted todavía es un mono y todavía está en estado reptil, excuse me, y yo ya no soy una mona que por miedo se queda ahí cuidando a los hijos para que el hombre me dé comida. No, mi amor, no me vendo como una puta, porque las putas, hay diferentes putas, hay una puta que se vende por comida y hay otra puta que se vende porque realmente necesita dinero. ¿Cuál de las dos son más putas? Las dos son iguales de putas, mi amor. Y me estás diciendo cosas muy fuertes, sí, ah, no, lo reconozco. Y entendí que tengo un programa aquí de dolor muy grande y que decidí mejor cambiar mi percepción. Decidí que la vida como yo la llevo no es la vida correcta, porque ¿sabe qué estoy viendo en el futuro? ¿sabe qué veo yo en el futuro? Una mujer enferma con depresión, una mujer llorando por un marido y un hombre mujeriego que se cree el muy muy. Ay, no, eso no lo quiero yo en mi vida, mi amor. No, 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 qué pena. Y me voy a desaparecer para que mi esposo viva abuelo y yo me muero de cáncer y me muero de depresión. No, miren, le está hablando una mujer con mucha rabia y le está hablando una mujer con mucho dolor y le está hablando una mujer que realmente ha visto cómo se sufre y he sufrido. ¿Y sabe qué? Decidí cambiar mi percepción. Y hoy fui a donde Dios y le dije, ¿sabe qué, Dios? Usted tan lindo, usted tan lindo. Yo siento que cambié mi percepción frente a la vida. Hoy no le vengo a pedir nada a usted, porque yo siempre le pedía. Ay, Diosito, que mi esposo esté como más atento conmigo. Diosito, que mi hijo, pues, me dedique al menos un día, diez minutos al momentico del día. Diosito, que mis clientas estén conmigo todos los días. Eso era lo que yo le pedía yo al Santísimo. Ay, Santísimo Señor, bendíceme. Ay, que Luisa no me deje, que Luisa se quede conmigo todo el resto de la vida, toda la eternidad. Que Ana María siempre esté en los videos, que Lupita. Que luz esté. Muchachas. Nosotros es una necesidad social, es una necesidad del humano. Somos seres sociables por naturaleza. Y siempre pedimos, porque el hombre está diseñado para verse en el otro. Yo sola me moriría de tristeza. ¿Sabe por qué es bueno este programa? Porque yo estoy con usted. Porque es una necesidad social. Somos entes sociales por naturaleza. Pero yo necesito dar un salto cuántico de conciencia. Y ya entendí. Le dije hoy a Dios. Y le dije, thank you. Gracias. Alabado seas tú, Señor. Tú eres grande, maravilloso. Tú eres lo más hermoso, lo más divino que yo he podido conocer. Sé que yo he podido sentir y que yo he podido vivir. Y estoy enamorada de usted. Y ya no me da pena. Porque antes me daba pena decir que yo estaba enamorada de Dios. ¿En serio, Maribel? ¿De usted le daba pena? Sí. Nunca lo había dicho en público. Nunca había contado que tenía un amor oculto. Nunca había dicho que tenía un amor que podía compartir con todas. Y que yo no era celosa. Nunca en mi vida lo había dicho. Y hoy te doy gracias porque veo todo como una unidad, Señor. Y hoy no te vengo a pedir absolutamente nada. Porque todo lo tengo en Cristo que me fortalece. Porque todo, absolutamente todo, está dado. Todo. No hay nada que yo te pueda decir, Dios, dame, dame. Nada. Nada. Solamente te vengo a dar gracias porque de verdad me siento como como un todo, como una unidad, aceptándome tal cual, sin necesidad de pedir reconocimiento de los demás, sin necesidad de decirle al otro, ay, usted se me quiere. Y entonces, ¿qué? ¿Me pongo así o así? ¿O cómo me veo más bonita o así? ¿O será que me veo más bonita peinada así? ¿O mejor me he visto así? ¿Y cómo le parece con que quedo? ¿Y si se ve bonita ese gris? Ay, no, ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé. Ya no quiero pedir más aprobación. Con que tenga la aprobación de Dios. Con que cambie mi conciencia, con que cambie mi percepción. Gracias, Señor, por cambiar mi percepción de la vida. Y qué rico amanecer hoy viva porque esto es un regalo que usted me está dando. Ya viví 53 años y cada día que me regalas es un regalo. Cada día que me das es un regalo. Y vengo solamente a darte gracias por ese hijo tan maravilloso que me diste, por ese esposo tan hermoso que me diste, que tanto le pedía que me prestara atención, pero que realmente no necesito que él me preste atención porque la atención me la doy yo contigo, Señor. Y no necesito que mi hijo me preste atención porque la atención me la doy yo contigo, Señor. Y no necesito que Isabel me preste atención porque yo me doy la atención contigo, Señor. Pero sí te pido para que me des fortaleza y para que me des fuerza para yo poderles decir a cada una de ustedes que sí pueden encontrar un cambio de percepción. Que sí existe un Dios y que yo te conozco y que yo sé que tú existes y que yo sé que ellas pueden voltear esa mirada y especialmente Juanita, porque hay muchas Juanitas que están sufriendo en el mundo y yo quiero tener la fuerza necesaria para yo no pedirle reconocimiento a ellas, sino que yo les diga, ¿sabe qué, muchachas? Sí, venga, venga, entre aquí, que sí se puede hacer un cambio de percepción y que yo en este momento sí me siento como un milagro con propósito. Gracias, Padre Santo, chin, 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 me eché la bendición y ya. Ese fue el chisme. ¿Cómo les pareció el chisme del Santísimo? Eres un gran instrumento de Dios. Sí, ay, no, yo sé. No me había visto tan enamorada de él. Yo creo que él dijo, ay, por fin se enamoró de mí. Yo que estaba tan pegado de ti y que siempre quería que me miraras, pero tú nunca me miraste. ¡Esto! Vio, vio, vio que sirven los retos, vio, vio que sirven los retos, si se fija. Yo cuando oraba con mi hija, pedía y pedía, ahora doy gracias por todo, lo hermoso que tengo en mi vida, exactamente, Luz. Era que yo iba a la iglesia y yo, ay, Señor bendito, ayúdame a vender más libros. Ay, Señor bendito, que Luisa y Luz y Isabel estén en mi video. Oh, my God. Ay, Señor bendito, ayúdame que mi esposo me mire. Ay, Señor bendito, ayúdame que mi hijo me dedique tiempo. ¿Cómo le parece? Uno pidiéndole al otro, ay, usted no me quiere. ¿Y cómo me quedo? ¿Y qué hago? Ya me cansé, ya me cansé. Les voy a enviar un salmo que me salió hoy hermoso, precisamente, referente a la gratitud. Claro, claro, muchachas, yo nunca había entendido la gratitud. Es primera vez, primera vez en mi vida que voy al Santísimo a dar gracias. Solamente pedí por Juanita, porque, Juanita, usted sabe quién es Juanita. Juanita es aquella mujer que me escribe por privado. Juanita es aquella mujer que no quiere que todo el mundo sepa que ella tiene depresión, que ella tiene tristeza, que ella no se siente importante, que ella no se siente un milagro. Juanita es esa persona que siente mucho dolor. Juanita es esa persona que se siente insegura, que se siente sola, que se siente con miedo. ¿Y sabe qué me dijo Dios ahora? Fui por la única persona que pedí, por Juanita. Y le dije, Señor, y te pido por Juanita para que Juanita pueda también empezarte a amar. Y también, Juanita, pueda empezar a verte con los ojos y con la mente de Dios. Y que pueda verte con esa intención firme de generar oxitocina y de enamorarse de ti. Pedí para que Juanita se enamore de Dios. Porque yo no puedo hacer nada. Yo no tengo ninguna, a ver, como les digo, yo no tengo ninguna herramienta ni ninguna clave. Y entonces, les tengo la solución y las puertas, porque es que las puertas del cielo, mi amor, están abiertas. Entonces, yo ni siquiera tengo las llaves. Yo ni siquiera tengo las llaves, porque esas puertas están abiertas. O sea, que si usted quiere, Juanita entra. Y si no, no entra. Usted lo único que tiene que hacer es levántate, párate, camina y entra. Tome la decisión de atravesar las puertas. Pero si Juanita no se para y no hace un cambio de percepción, con ella es muy complicado. Se puede quedar ahí como cuando están las puertas de la iglesia abiertas y nadie entra a la iglesia, porque qué aburrición entrar a la iglesia. Las puertas están abiertas, pero si usted no quiere entrar, ahí sí yo no puedo hacer nada. Pero sí pedí para que Juanita pueda cambiar la percepción, para que Juanita pueda verte a ti con amor. Y que se pregunte hoy, ¿qué necesito para amarte, Señor? Dime, ¿qué necesito para amarte, Dios? Dime. Y Dios te va a dar las respuestas. ¿Cómo? No sé tampoco, porque Dios a cada uno nos habla tan diferente. ¿Sí o no, Luisa? O sea, que Luisa, a veces, a veces Dios nos habla a Luisa y a mí de una manera que Luisa me llama. ¡Ay, imagínate qué billotas! ¡Ay, yo también! A mí me encanta, me encanta cuando Luisa me cuenta que Dios le habló y yo, ¡ay, a mí también! ¿Y qué te dijo? Tan hermosas, tan hermosas, yo las amo. A ver, ¿qué más me escribieron por aquí? A ver. Sácalo si no quieres que te dañe el implement. Simplemente lo sacas por el tiempo que haces el video. No, ya se calmó. Perfecto. Hola, Katherine, Mariela Lindos, qué alegría verte. Me gustó mucho cuando aprendemos a vivir enamoridos en la unidad, enamorados de Dios, generando oxitocina. Míralo, mirando con nuevas perspectivas. Si quiero saber, chisme, chisme. El video de anoche, que yo veo diferente al año pasado. Veo lo que está programado en mí, perfecto. Luisa dice, yo este reto también logré dejar de ser celosa. Luisa, ¿en serio? Ay, qué bendición tan grande no ser celosa. Ay, qué coño, Mayemoya. Claro, entendí que la dignidad no la da, exactamente entendí que la dignidad me la da Dios y no el hombre. Exactamente, en otra, es que pidiéndole cariño a, es que quédame, quédame, que yo lo quiero. Y es que usted ni me mira. Qué lindas. Cuando amamos a Dios, podemos enriquecer nuestra transformación en el corazón, porque el corazón se transforma cada día. Ay, usted tan linda, Luisa, usted es hermosa. Dios la bendiga. Alberto Zapata, eso, gratitud, exactamente, llegó Laura. Luisa dice, les voy a enviar un salmo que me salió hoy hermoso, precisamente referente a la gratitud. Luisa, de eso, bravo, eres un gran instrumento de Dios. Gracias. Luisa, ¿escucharon el audio de la cárcel de la libertad? Me encantó, Luisa, sí, lo escuché. Lo escuché todo. Mira, él hablaba de lo que, de que escondía la Biblia debajo del sobre. Ajá, me gustó mucho, aprendí mucho de ese audio. Me encantó ese chisme, estoy muy feliz por ti y también estoy atravesando esa situación y ya no me da pena decirlo en las redes sociales. Y más, yo, que vengo del mundo donde eran los requillos de la ciudad, el mundo de la electrónica, el mundo audiovisual, y muchos me han criticado que sí me lavaron el cerebro, pero no me importa porque yo entendí que solo debo agradar a Dios y que el corazón debe estar siempre en primer lugar, perdón, y que siempre Dios debe estar en primer lugar de mi corazón. Exactamente, exactamente, Luisa, mira, a mí también me daba pena, para serle sincera, para serle sincera. Y yo decía, ¡ay, no! Esa le lavaron el cerebro también, qué pereza. Yo no, a mí no me gusta que me laven el cerebro, yo misma me lavé el cerebro. Ay, qué risa, me encanta, sí. Yeah, conexiones con el pool, exactamente, exactamente, Luisa. Bueno, muchachas, me encanta, me encanta haberlas leído, estoy muy contenta, muy agradecida con Dios. Quiero empezar el nuevo reto, ya me dijeron que van a empezar, ya dijeron por aquí, ¿quiénes van a empezar el nuevo reto para yo anotarlas? Hoy es el día número 44, cuéntenme qué aprendieron hoy de este reto de 44 días. Si me cuentan, cambiar su percepción, cambiar su percepción, es un colapso cuántico. ¿Qué es un colapso cuántico? Un colapso cuántico es lo mismo, a ver qué les digo yo con un ejemplo, porque es que la definición de colapso es, colapso es cuando algo se traslada, cuando algo revienta. A ver, vamos a leer aquí qué es un colapso cuántico en la biblioteca del mundo. Qué es un colapso, qué es un colapso. Mire aquí lo que dice, el fenómeno de la colapso cardiovascular. Esa está muy maluca esa definición. Vamos a leer una definición del diccionario, dice, el término latino colabi, que puede traducirse como caer, derivó en colapsus. Este vocablo llega a nuestro idioma como colapso, el derrume, el desplome. Colapso es como cuando uno dice, me di cuenta, cuando se cae, cuando le cae el 20, cuando usted dice, claro, entendí que primero es Dios. Eso es un colapso cuántico, hombre. No es que a usted le lavaron el cerebro. No, mi amor, a mí no me lavaron el cerebro. Es que apenas entendí. Eso es un colapso cuántico, un derrumbe. Se le cayó algo aquí en la cabeza. Ay, pero no se dé tan duro, María Imelda. No, porque era que tenía la mente enredada, pensando en otras cosas. Un colapso cuántico es cuando usted dice, ah, me cayó. La idea de colapso se emplea en diversos contextos. Cuando se dice que un edificio colapsa, se hace referencia a la destrucción de la estructura por algún motivo. Un colapso cuántico es cuando se derrumban ideas viejas. Un colapso cuántico es cuando dice Isabel, ah, ya entendí. Yo soy un milagro con propósito. Ya entendí. Un colapso es la destrucción de una idea vieja. Un colapso es cuando se derrumba el hombre viejo para convertirse en un hombre nuevo. Un colapso es cuando esta mujer que tiene 51 años dice, ¿sabe qué? La vida es hermosa. ¿Y sabe qué? Yo apenas estoy empezando a vivir. ¿Y sabe qué? Vieja, la cédula, mi amor. Y tampoco me cambio por dos de 20. Ni me quiero devolver. No, mi amor, voy a disfrutar. Voy a disfrutar. Y les cuento otro chisme. ¿Quieren otro chisme? Ay, tan hermosa. Sí, sí, lloré. Les cuento que ya empecé a tramitar, a traer a mi padre para que me visite. Y estoy muy feliz. Por eso ando tan llorona. Claro que sí, mi amor. Porque tú eres una mujer bendecida. Tú eres una mujer bendecida. Tú estás haciendo colapsos, colapsos cuánticos. Estás derrumbando las viejas estructuras de lo que era la mujer de 30. Usted está derrumbando las viejas estructuras de lo que era la mujer. Eso, eso es un colapso cuántico. ¿Cómo les parece? ¿Vamos a trabajar ese colapso cuántico? El colapso es lo mismo que derrumbe. Colapso. Ay, María, mi amor, es que tantas cosas que tenemos que aprender. Yo estoy muy contenta. Bueno, ¿quieren el último chisme para terminar? Yo chismosa. Muchachas, ¿quieren un último chisme? Y si no me dicen que sí, que chisme, entonces ya yo no sé qué voy a hacer. ¿A quién le cuento mi chisme? Sí, chisme. ¿Qué salmo es María Inelda? ¿Cuál salmo? ¿Cuál salmo, Isabel? Dímelo. Que no sé de cuál salmo me hablas porque yo hablo tanto que no sé. Colapso. Mira, colapso es lo mismo que... Colapsar es lo mismo que derrumbarse. Colapsar es lo mismo que caerse. Colapso es lo mismo que atravesarse. Hay muchas partes, ahí tenemos que estudiar mucho esta parte de colapso. ¿Listo? Pero vamos a ir a... Colapso es cuando usted se desmaya. Tuvo un colapso cuántico. Ah, no, perdón. No puedo decir colapso cuántico. Se desmayó. ¿Qué pasó? Colapsó. Ah, ya entiendo. Cuando cae en coma, cuando se desmaya, cuando se derrumba. Entonces, un colapso cuántico es cuando a usted le cae el 20. Cuando se dice, oh, se derrumbó la vieja mujer de 30 años. Se derrumbó la vieja mujer de 50. Esta mujer que hay aquí es nueva, nació de nuevo en el espíritu. Ah, ya estoy entendiendo. Perfecto, ya estoy entendiendo. Bueno, el chisme... Se me olvidó. ¿Por qué será que es que no es que son tantas cosas? Ah, un chisme. Ya sé, ya sé. Bueno, resulta que tengo un chisme. A ustedes les ha pasado que se toman una foto y se ven las arrugas. ¿Quieren chisme de eso? No les miento, muchachas. No, he visto mujeres que se toman 50.000 fotos de todas las maneras y entonces se le ven las arrugas y dicen, ay, no, quedé muy arrugada. Ay, no, quedé muy arrugada. Ay, no, estoy muy gorda. Ay, no, esa foto no me gusta. Y yo dije, ¿será que yo soy así? Y empecé a observarme. Y empecé a observarme. A mirar cuántas fotos yo me tomaba para decir cuál me gusta y cuál no me gusta. Entonces empecé a tomarme fotos. Les voy a contar el chisme. Ay, ¿dónde están mis fotos? Por acá están. Me empecé a tomar fotos. Me empecé a tomar fotos y me di cuenta cómo nosotras queremos aparentar lo que no somos. Cómo nosotras queremos vernos en la foto como no somos. Pero he aprendido que mis 50 los voy a llevar con orgullo hasta mis 60 años. Y que cuando cumpla 60 los voy a llevar con orgullo hasta mis 80 años. Y que cuando cumpla los 80 los voy a llevar con orgullo hasta mis 90 años. Y que yo a partir de hoy me comprometo a que si la foto quedó con arrugas, mi amor, es que estas arrugas son sinónimo de 50 años. Mi amor, es que estas arrugas son sinónimo de sabiduría. Mi amor, es que estas arrugas a mí no me las han regalado. No, señora. No. Aprendí a que estos 50 años yo tengo que empezarlos a aceptar tal cual. Y que si quedé con los brazos muy gruesos, pues es que esta es María Ineida que ha sido una mujer de rac y que ha llevado un peso por encima. Y que se había olvidado de ella, sí. Y aprendí que estas arrugas son parte de mi vida. Y que si... Ay, no, pero es que usted está... Como salga, mi amor. Como salga. Hágalo. ¿Qué le hace Luisa? No importa. Ay, pero es que... Tranquila. Va. Va. Va así. ¿Cómo le pareció el chisme? Amo colapsar. Porque cuando colapso, levantamos nuevas ideas. Exactamente. Un colapso es un derrumbe de viejas ideas. Un colapso es un derrumbe. Un colapso es un desmayo. Un colapso es un... Alertagamiento. Ay, no, pero ese sí no me gusta. Adormecimiento. Cuando se desmorona. Colapso es cuando se desmorona algo. Colapso es cuando algo sale. Cuando algo... Cae, cae. Porque hay una vieja estructura. Es muy importante. Vamos a trabajar esa parte de colapso cuántico. Bueno, ya le dije dónde vamos a trabajar. Muchachas, ya para... Ya me voy. Ya me voy. Es que quería mostrarles... Ah, yo no he visto los dibujos de ustedes. ¿Será que ustedes me pueden pasar los dibujos? Miren mi último dibujo. Lo hice ayer. ¿Cómo te parece, Luisa? ¿Te gusta? Colapso cuántico. Colapso cuántico es cuando cambias de percepción. Eso es un colapso cuántico. Cuando usted cambia su percepción, usted es un milagro. Cuando usted empieza a ver otros programas, porque usted creó nuevas redes neuronales. Un colapso es cuando está el seis, pero usted es capaz de ver el nueve. ¿En serio, Marimelda? Sí, señora. Usted primero veía el seis, pero usted fue capaz de voltearse para el otro lado y decir, claro, claro que mi esposo veía el nueve y yo peleando con él por cincuenta años. Y yo queriendo que él me quisiera por nueve. Eso está bacano, ¿sí o no? Un colapso es cambiar de percepción. Un colapso es derrumbar una vieja idea. No es más seis que veo. Ya veo nueves. Y puedo entenderte a ti que ves el seis. Claro, porque me puse en la posición del otro y pude ver el otro. O me pude a ver a mí misma como la mujer vieja que era. Muy bacano. ¿No le parece esto muy bacano? Luz, ¿cómo te parece esto? ¿Súper sí o no? Oiga, pero esa Luisa es bien elegante para hablar. Mira cómo habla, es que amo colapsar porque cuando colapsamos, levantamos nuevas ideas. ¡Ay, no! Cuidado, se le cae una calza. Me gustó mucho este dibujo. Me gustó mucho porque pude también entender que era un colapso cuántico. Porque tener claridad, de verdad, que cuesta. Duramos 45 días para entender que era un colapso cuántico. Duramos 45 días para entender que es cambiar la percepción. Duramos 45 días para entender que teníamos que integrar el seis y el nueve. Y que mi esposo ve el seis y que yo veo el nueve. Y que él tiene la razón y que yo también. Y que la lucha no es contra carne y hueso, sino que esto es una batalla más grande de lo que nosotros podemos creer. Bueno, mi muñeca linda, la cero. Mañana nos vemos. Mañana es el día 45. Mañana terminamos. Mañana nos graduamos. Voy a entregar certificados. ¿Certificados? ¿En serio? Va a entregar certificados. Si a las que terminamos el reto les voy a entregar los certificados. Por favor, me hacen saber quiénes vieron el reto. Porque como acuérdense que aquí en el reto muchas mujeres lo ven grabado. Entonces, no necesariamente fueron las que estuvieron en vivo, sino las que vieron el reto los 45 días. Me lo hacen saber. Listo. Ay, no, esa Luisa ya está hablando pues toda así. Amo colapsar porque cuando colapsamos levantamos nuevas ideas. Y yo no soy ninguna mona, mi amor. Hermosa, te amo. Chao.